¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Luigi Silva y esto es Ninja House y si, ya sabemos, ya sabemos Hay un montón de videos de Deadpool en YouTube ahorita, pero te aseguro que este es realmente gigantesco Rafito, suéltame la intro Muy bien, yo quiero ir de frente al grano a ti, amante de Marvel, a ti, amante de la figura Hasbro, a ti, amante de los Marvel Legends Y sobre todo de Deadpool, hoy llega el dojo, la figura más grande del mundo de Deadpool ¿Qué no me crees? Ah, ahora me creen Pero, antes de abrirlo, ¿qué les parece si hablamos un poquito acerca de esta gran película de Deadpool y Wolverine? Se acaba de estrenar la que muchos consideramos la película más esperada de este año, Deadpool y Wolverine Los motivos son varios, pero el principal de todos es poder ver por fin a esta famosa dupla mutante de Marvel Comics en la pantalla grande Hasta este punto creo que ya muchos hemos visto esta película, es por eso que en este review hablaremos con spoilers Así que si no la viste, te recomiendo que adelantes este video hasta la revisión de la figura Guerra avisada no mata gente Vamos directo al grano, aquí te voy a dar nuestro top 5 de cosas que más nos gustaron de la película de Deadpool y Wolverine Puesto número 5, respetando la naturaleza de Deadpool Creo que lo que todos temíamos era que se le quitara la clasificación para adultos a Deadpool Teniendo en cuenta que uno de los factores indispensables de esta saga es la violencia, groserías y chistes de alto tono Y seamos sinceros, en los últimos años, la gente que está a cargo de Disney la ha estado cagando en sus producciones Gracias a Diosito o a Ryan Reynolds, el Jesús de Marvel, esta película te deja tranquilo en este sentido Ya que desde el comienzo, vemos un intro demasiado brutal Y yo diría hasta algo gore, pero con el ritmo de End Scene Puesto número 4, tributo al personaje de Wolverine Definitivamente la secuencia de Deadpool viajando por el multiverso de Marvel Nos generó a todos un multiorgasmo geek Ya que en cada una de las escenas, nos mostraron a los distintos Wolverines de los cómics Como el Wolverine de la Tierra 295 de Age of Apocalypse El Wolverine con su estatura original de los cómics, que ternurita El elegantísimo Wolverine Patch con su riquísimo traje blanco El crucificado Wolverine de Uncanny X-Men 251 La maravillosa creación de Mark Miller, el Old Man Twogan El Wolverine de su clásico traje amarillo y marrón de John Brime Con el cual se enfrenta Hulk y del cual fue inmortalizado en esta Pepsi Car Siempre noventero Y finalmente, la variante con la que todos nos quedamos con la boca abierta La de Wolverine, interpretado por nuestro querido Superman Henry Cavill, bautizado como el Calvary Todas estas haciendo un notable y nostálgico tributo al personaje de las garras de Adamantium Puesto número 3, tributo al universo de Fox Fue en el año 2012 cuando Marvel Studios tuvo su primer acontecimiento cinematográfico con los Vengadores Con el éxito de este film, el siguiente paso de Kevin Feige fue darnos a conocer la segunda fase de películas del UCM En ese momento, fue que nos enteramos de que este gran proyecto No tendría la presencia de varios e importantes héroes de Marvel Ya que no contaban con los derechos de estos Como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, etc. Pero como todos sabemos que con la plata baila el mono Era solo cuestión de tiempo para que todos estos personajes sean comprados por Disney Y regresen a su casa Marvelita Es por eso que esta película fue el motivo perfecto para poder traer de vuelta A estos personajes interpretados por sus actores originales Y darles un último baile en el exitoso UCM Quien nos saltó de sus butacas al ver al icónico Wesley Snipes como Blade Quien técnicamente es el primer gran héroe de Marvel en la historia del cine Así es Calichín, él fue el primero en 1998 A Jennifer Garner como Electra Se mantiene bien la tía, que rica A Channing Tatum, que por fin pudo interpretar a Gambit Y no podemos dejar de mencionar a Chris Evans como el simpático Johnny Storm Todos ellos rindiendo un emocionante tributo a todas esas producciones pre-UCM Esto sí que fue un hermoso fan service Chúpate esa Multiverse of Madness Puesto número 2 Escenas de acción Esta, sin duda alguna, es la película con más escenas de acción de toda la trilogía de Deadpool Desde el intro, como ya les mencioné A todos los enfrentamientos entre DP y Wolby Es impresionante como Hugh Jackman A sus 55 años, luce tan ochorado como Wolverine Tanto en su look, su actuación Y por supuesto, en sus escenas de acción Al igual que la escena de batalla entre los mutantes de Fox vs. la Resistencia Integrada por Blade, Electra, Gambit y X-23 Una puta genialidad Y ni qué decir de la escena contra las tropas de Deadpool Ya, si no la viste, tienes que verla Puesto número 1 El Wolverine, que siempre quisimos Ah, aún recuerdo el lejano año 2000 Cuando fui al cine a ver X-Men Y presencié esta escena Sí, carajo Eso quería, eso esperaba O al menos, no sé, un cuero amarillo o algo así Pero en fin En todas estas películas Hemos podido ver a Logan con distintos trajes de batalla En donde siempre Predominaba el cuero negro Salvo algunas excepciones Como por ejemplo este hermoso traje tipo armadura De Days of Future Past O por qué no Este traje de acá con este dispositivo de arma X Con todo y casco de monitoreo incluido Pero no fue hasta la película de Wolverine Inmortal Cuando en esta escena Yukio le entrega a Logan Un traje enviado por Mariko Y sí Era el clásico traje amarillo y marrón de Wolverine ¿Se acuerdan de esta escena? Hasta ese instante Jamás se lo puso Y como para seguir torturando a los fans También nos dieron una chiquita Con esta escena en Logan Donde pudimos ver el traje en este cómic Hoy Con una sonrisa en nuestros rostros Podemos decir de que Wolverine Ahora pertenece al UCM Y la especialidad del UCM Es darnos momentos épicos Por fin Después de 24 largos años de espera Pudimos ver a Guepardo Que todos siempre quisimos Con su traje amarillo Y máscara de ojitos blancos Con el traje del cómic Con el traje de la serie animada de los noventas Con el traje de las Pepsi Cards Con el traje de las figuras Toy Biz Si señores Ese mismo Y saben que es lo mejor Que se le ve De la reconcha a su madre Gracias Jesús de Marvel Y ahora que sabemos un poquito más del tema Llega a nuestro dojo NECA Marvel Classics Half Scale Action Figure Deadpool Concha su madre Esta figura Llega gracias a nuestros amigos De Organa Coleccionables Un antes y un después En el coleccionismo en el Perú Muy bien Vayamos por partes Ya me han visto abrir en nuestro canal Figuras grandísimas Como por ejemplo Este Sentinela Y estas figuras De un cuarto de escala de NECA también Pero esto Ya es otro level Y es que estamos hablando De la primera Y única figura A escala Uno en dos Que la fábrica NECA Ha realizado Convirtiéndose Oficialmente En la figura articulada Más grande del mundo De Deadpool Anunciada en la Comic Con Del 2017 Y lanzada a la venta En el 2018 Con tan solo 390 ejemplares Eso Responda a nuestra pregunta Del por qué Este bebé No tiene una caja Con diseño Como nos tiene acostumbrados NECA Con sus figuras De un cuarto de escala En verdad les digo Que el sacarlo De su caja Es una experiencia Que jamás ha experimentado Mírenlo Es como si estuviera Sacando o descongelando Al Capitán América De la nieve Ven con papá Cosita hermosa Una vez liberado De su bloque de hielo Digo De su bloque Tecnopor Separa en nuestra mesa Con unos riquísimos 94 centímetros de altura A la mierda Y es que por si no lo sabían La escala 1 medio Es exactamente La mitad De la medida real En este caso El buen Wade Wilson En la ficción Bordea una estatura De 1 metro 88 de alto Dicho sea de paso Recuerden amantes de NECA Que siempre que adquieran Una figura Con estas enormes características Deberán tratar Deberán tratar las articulaciones Con cuidado Evita accidentes Jugando un poco Con cada una De sus articulaciones Y muévelas de a poco Para poder soltarlas Esta belleza Cuenta con 30 puntos De articulación Donde resaltan Cabeza Cuello Hombros Brazos Doble joint En codos Muñecas Torso Cintura Piernas Doble joint En rodillas Tobillos Y puntitas de los pies Dándole a Deadpool Una variedad De posibilidades Para posar Esta pieza Está esculpida Maravillosamente Y pintada Con los colores Característicos En rojo Y negros mate Tiene sus sombras Y highlights de luz La cantidad de texturas Incluidas en su diseño Es exquisito Y al tacto Ni que decirles Está hecho en su mayoría De plástico duro Por excepción Del cinturón Y algunas correas Que simulan ser Cuero marrón Con varios compartimentos Nuestro mercenario favorito También viene Con una lista De accesorios Una pistola automática Que viene dentro De la funda Que está ubicada En la pierna derecha Es decir No se puede sacar ¿Qué carajos Nica? ¿Por qué? Obviamente No olvidaron incluir Su cuchillo táctico Tipo manopla Muy bien esculpido Y pintado De tal manera Que parece De verdad De metal Ajá Un accesorio Muy frecuente En nuestro canal Tortuguero Un Sai Y por supuesto Dos hermosas Katanas Perfectamente brandeadas Con el logo De Deadpool Y algunas onomatopeyas En la hoja Estas vienen Con sus respectivas Fundas de plástico Acoplables A la espalda Super fácil Por medio de presión No más También vienen Tres manos Intercambiables Con diferentes formatos Z-Grip Los cuales sirven Para poder sujetar A la perfección Las armas de turno Muy bien logrado Neka Muy bien logrado La mano izquierda Que viene por default En la figura Es en un formato Hornhands O Manocornuta Muy a lo Rockstar Además Esta luce Una manopla dorada Que dice Tipu Ah Hay un chiste ahí Observen esa cabecita Toda clásica Con esa máscara roja Pintada a la perfección Y con una mirada Que inspira locura Ay Ya me dio cosita Tremendos detalles Para una tremenda figura De un tremendo personaje Muy bien hecho Neka Es por eso Que acá invoco a mi tío El Coco Basile Para que les diga Que esta figura De Deadpool Es una alicia Dígame si no es una belleza Este Deadpool Escala uno en dos Que quiere decir eso Que es exactamente La mitad de un ser humano Deadpool estará más o menos En el metro Ochenta y cinco Metro noventa Así que Ya se imaginarán Cuanto mide Esta belleza Que está acá Así que ya sabes Si quieres conseguir Este Deadpool Y muchísimas cosas Super cool Te recomiendo que vayas A Organa Coleccionables Un antes y un después En el mundo del coleccionismo En el Perú No te olvides De dejarnos un comentario De darnos Tu riquísimo like De compartir este video Con tus demás amigos Y por supuesto También de suscribirte A nuestro canal de YouTube Que estamos haciendo Un contenido Re contra variado Aquí no solamente De Tortugas Ninjas Sino de muchas otras cosas Más de la cultura pop Si no mira esto compadre La figura más grande De Deadpool en el mundo ¿Dónde? En Ninja House Pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!